Bueno, en Estados Unidos, hice mi formación musical, me fue muy bien, tuve mucha suerte, siempre he tenido suerte en mi vida, siempre me han ayudado, bendecido, sí, porque había gente, yo una vez, un diciembre, yo vivía en el dormitorio y el colegio, y yo no sabía que el dormitorio y el colegio lo cerraban el 14 hasta el 7 de enero, yo tenía 7 dólares y un cheque como de 300 dólares que me enviaba mi papá, que eso lo depositaba en el banco y tardaba 15 días para hacerse efectivo. Bueno, y no tenía donde dormir, entonces pasó un amigo mío filipino que iba para Las Vegas a trabajar y le cuento mis problemas, me dice Gustavo, ve, yo tomo la llave y te quedas en mi apartamento, eso sí, no hay calefacción. Bueno, y me fui para el apartamento, en la noche había como 15 mil ratas, me tuve que que ir para la bañera, a dormir en la bañera y tapar los orificios de la puerta, bueno, eso fue una tragedia, y dormir con el frío, extenso, porque hubo un año más, sí, sí, y fuera de eso, tuve que salir a comprarme 7 dólares de comida de perro, que era lo que duraba en el estómago, y comía sopa de comida de perro, se la recomiendo, pero no le tomaba sal, tú sabes, porque es muy salada. Bueno, y así... ¿Qué escuchabas en tu inicio, cuando estabas joven, qué tipo de música? ¿Cuándo fui yo, Cali? Bueno, cuando tú, por lo menos, cuando tú perteneces a una familia de músicos en tu casa y de todo, mi papá tocaba mucha música americana, de grandes músicos, grandes músicos americanos, que sí, me inspiraron, por lo menos la trompeta, yo toco trompeta porque mi papá ponía mucho un disco de Harry James, uno de los grandes trompetistas de la historia, Harry James, y a mí me gustaba el sonido, y es más, el sonido mío se parece mucho al de él, y de ahí fue donde me encaminé a este martirio, porque uno lo quiere mucho, pero es un martirio, hay que estar pendiente de esto y portarse bien con ella, porque se me gustó mucho, y de esa música venezolana que escuché, he logrado cuajar algunos proyectos en Venezuela, de la cual, por lo menos, el bambuco, el bambuco, la influencia colombiana, la música clásica, Tchaikovsky, 1812, o sea, sí, fue una cultura, un aprendizaje bastante amplio, sí, no me quejo, me dio mucho conocimiento, y de esa música venezolana que escuché, he logrado cuajar algunos proyectos en Venezuela, de la cual, dice la gente, yo soy el único que sabe hacer eso, más nadie ha podido hacer eso, y después nos entraremos en ese tema. Ok, cuéntanos sobre tu formación académica. Bueno, mi formación académica, la escuela básica, la hice en Trujillo, en el grupo escolar Estado Carabobo, estudié en el liceo, en el colegio privado Pío 10, un colegio de monjes, lo maltrataban mucho, este, duro, y después me fui a Estados Unidos, estudié, terminé el colegio en Estados Unidos, la escuela superior, hice mi curso de inglés, y comencé en Berkeley, fui a BU, la Universidad de Boston, y Harvard, esos fueron mis tres pasos. Tengo aquí un curso de arreglo con Herb. Herb Pomeroy. El estilo de Duke Ellington. ¿Cómo es ese? Bueno, Duke Ellington tiene un estilo muy particular, el tipo de armonía, de la instrumentación, más que todo de los saxos, en vez del baríton, que usualmente es el que está, gobierna por la parte grave, el barítono, él lo utiliza en la parte aguda, ¿entiendes? Ok. Y los instrumentos que van en la parte aguda, los utiliza por la parte grave, entonces él crea un timbre muy particular, y también el tipo de armonía que él usa, él, 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 es una cosa muy diferente a la, a la, a la, a la, a la composición normal americana. Sí, sí, Duke Ellington es Duke Ellington. ¿Qué sentiste cuando conociste a Duke Ellington? Porque imagínate. Duke Ellington es el músico más importante que ha parido Estados Unidos, según los jazzistas. Sí. Ahí, los contemporáneos, los rockeros, los más avant-garde que consideran a Frank Zappa, como el otro que aportó en sí una, 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 una gran, o sea, pues, un gran conocimiento a la música americana, la puso en otro lugar. Bueno, pero Duke Ellington para mí es la gloria musical de ese país. ¿De ese privilegio? No, no, para mí fue un privilegio recibir de él el, 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 el diploma, y un caballero, no, un señor, un señorazo, un caballero, muy, 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 muy elegante. Mira, yo comencé la trompeta obligado, en la casa, con cachetadas, como, una trompeta, pero fue una cachetrompeta, como a la edad de once años. Sí, porque mi papá me obligó a tocar trompeta, o sea, mi papá me obligó. Esa era la escuela, pero era lo normal, porque es que yo creo que ahora, en estos tiempos, hace falta como la autoridad del padre para encarrilar a los menores hacia algo que les sea de provecho en el futuro. Y a mí esto me hizo más provecho que nada. Y esto me lo encaminó, fue mi papá. Me obligó a ser músico, en sí, de verdad. Siendo de familia de músico, ¿me entiendes? Pero bueno, es así, fue así. ¿Y por qué es lo que empezaste a tocar, Alfredo? Más o menos, con, con que empezaste en tu inicio. Mira, yo comencé a tocar, y a los tres meses ya estaba ingresado en la banda marcial, en la banda del Estado Trujillo, ¿no? A los tres meses. Después de ahí, yo tenía como 12 años. Ok. Sí. Después ahí, en esa misma época, hice un grupo, mi primer grupo de la historia, de mi historia, que se llamaba El Combo Panamá. Y que el, 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 el tema del inicio de la banda era Panamá, tarariri, tararara, que es una plena panameña. Bueno, esa fue mi, mi, mi primera experiencia musical. Y esa fue la que tuve en Trujillo. Ah no, también trabajé con unos, unos italianos y unos españoles, con la mejor orquesta que había en Trujillo, que se llamaba La Sonora América. Una orquesta de mucho prestigio, este, extremadamente buenos músicos, seres humanos de, de una gran calidad. Todavía viven algunos de ellos. Y bueno, ese fue mi, mi, mi inicio como profesional en Trujillo. No, yo comencé con saxo, para que tu veas. Sí. Sí, yo comencé, se me lo había olvidado. Yo toqué el saxo como tres meses, pero no me gustó. No, me parecía un, un instrumento muy damita. Esto es como más macho, tú sabes, un macho vernáculo. Sí, sí. El saxo, sí, sí, no me, no me llamó la atención, no me enamoré de él. Esto sí, esto sí me, me gustó. Y me gusta. Has participado en un gran número de orquestas, tanto nacionales como internacionales. Vamos a recordar, por lo menos, a nacionales. Aquí tengo un chulito. Tienes que actuar. Porque eso es que queda grabado. Ok. Del gentío. Trabuco Venezolano. Sí. Esperanto. Ajá. Daikiri. Ajá. El Medio Evo. Ajá. Simón Díaz. Sí, señor. Aditus. Ajá. Andy Durán. Ajá. Franco De Vita. Sí, señor. Melisa. Ajá. Sergio Pérez. Soledad Bravo. Ajá. Cecilia Totti. Todos. Elisa Rego. Cien. Guillermo Carrasco. Ajá. Ilan Chester. Montanero. Ajá. Alberto Naranjo. Sí. Luz Marina. Andy Mogollón. Andy Mogollón. Fernando y Juan Carlos. Exacto. Chiara. Sí, señor. Natucha. Ajá. Jordano. Pedro Castillo. Ajá. María Teresa Isassino. Sí. Pablo Daimino. Ajá. Cervando y Florentino. Sí. Malanga. Ajá. Oscar Barrada. Ajá. Bob Bass. Ajá. Roque Valero. Sentimiento Muerto. Ajá. Etcétera. Uff. Mucho más. Por aquí tengo un disco. ¿Fue lo que? En vivo que grabamos con Soda Stereo. Ajá. Que hizo. Ese para mí es un disco de mucha importancia porque... Tanto que sacan una... Sí. Este disco, eso fue una gira que tuvo Soda Stereo por América Latina. Y la que a ellos les gustó más fue la parte, la que se hizo en Venezuela, en Mate Coco. Por si, el año no me acuerdo. Pero para mí ese es un disco muy importante porque ya cuando... Sí, ochentos, ochentos. Sí, sí. Ya formas parte de una institución de otro país que fue muy famosa. De paso. Eh... Internacionales, uff. Mira. Vamos a mirarnos más. Rafael. Infinidad de veces. Rocío Durcan. Deliciosa. Una dama... Era demasiado. Ella... Te ha dado un beso. Gracias por participar conmigo. Ella que se precargaba algo en un vasito ahí. Usaba... Sí, sí. Julio Iglesias. Tu caballero. Este... Eh... Otro grandioso... Eh... Eh... ¿Cómo se llama? El trombonista... Ay Dios mío. Este... Ray Conniff. Ah... Sí, sí. Ray Conniff. Maravilloso. Yo me acuerdo... Él... Fue un ingeniero. El sonido de la RCA. Muy importante. Él venía al ensayo con un tocadiscos. Tú sabes. Entonces ponía el disco y decía... Sonaba... Le decía... Yo quiero que esto sonar así. Y así le sonó. ¿Me entiendes? Yo hay grabaciones por ahí que a veces ponen lamentablemente, las esconden. No sé por qué. El otro día escuché unas... Yo creía que era un doble y éramos nosotros en vivo. Mira... Eh... Infinidad de cantantes latinoamericanos. Casi todos. Yo le hice la banda a Gilberto Santa Rosa en Venezuela y por Sudamérica como por 5 años. A Jerry Rivera. Eh... Bueno, todos los cantantes latinoamericanos. Sí. Todos los venezolanos. Y los venezolanos todos. Sí, sí, sí. He tenido esa suerte, tú sabes. Porque él me dice... Me dice... Mira, ¿y tú? ¿Qué le hiciste tú a ellos? Tú le pagabas para que te llamaran. No. No le pagó nadie. Mira, la trompeta es una orquesta. Es el... El líder. Háblame de ella. Sí. La trompeta es un instrumento que domina, comanda. Es como el macho de una sección. El macho dominante. Como en toda... Comada, ¿no es? O los animales. Siempre hay alguien que domina. El macho dominante. Eh... No sé. Es un instrumento que penetra en una banda grande. Lo más importante es la trompeta y el baterista. Porque son los que marcan la pauta. De ahí es donde viene el sabor. De ahí es donde inspira al músico que tocar en el momento. Porque como viene gozando, pues ahí viene... Uno se compagina o se va sumando a lo que viene en el entorno. Sí. La trompeta es un instrumento dominante. Como los hombres, ¿no? O algunas mujeres. Tú también. Hasta el niño. El niño dominante también. Mira, siempre hay... La trompeta es un instrumento... De muchas... Es muy, muy... No traicionero. Pero... Hay momentos en que la trompeta suena y hay momentos en que la trompeta no suena. ¿Por qué? No sé. Porque a veces la parte física, la parte interna de los músculos, de repente no recibió la sangre para regenerarlos. O alguna milésima de movimiento que hagas en el labio, ya esa embocadura varía. La parte interna, como el karateka, que sin ver, lanza y va blanco. Lo que llaman la fuerza interna. A veces no está. Y ese día, pues, ya el instrumento te presenta dificultades que tú gobiernas por la experiencia. Este es un instrumento que funciona con aire, una respiración adecuada, una respiración con un soporte del diafragma. El diafragma es la que le da la potencia a la trompeta en su salida del aire hacia afuera. Es como el boxeador. Cuando el boxeador lo va a nadar por el estómago, él comprime todos estos músculos y hace como una pared. Es lo mismo con la trompeta. Sí. Tiene el mismo principio. ¿Nada el aire? ¿Cómo es? Bueno, uno llena del diafragma hacia arriba. Yo comprimo, por lo menos yo hago esto. Y aquí creo... Es muy simple. Ya ahí hay tensión que creo internamente. Y como esto es un amplificador, esta bulla me la convierte en sonido, porque eso es lo que sale ahí. ¿Nunca se ha visto? No, no. Tu creas una vibración entre las dos partes del labio, el superior e inferior. Se convierte cuando pasa por esto, porque es un amplificador en sí. Claro. Lo convierte en sonido. Y tú, claro. Claro. Y con la... Y ahí viene la expresión. Porque yo cuando estoy dando clases o estoy en un taller de música, yo pongo a los estudiantes, les digo, tócame una redonda. Pero tócame una redonda de cinco maneras diferentes. Una redonda es esto. Ah, tócamela de cinco maneras diferentes y comienzan los estudiantes. Pero ¿cómo así? ¿Cómo? Ahí es donde viene explorar las posibilidades dentro de un momento para darle otra expresión a lo que esté en el papel. Pues, yo puedo dar una nota larga. ¿Me entiendes? Hay diferentes maneras. Porque hay una cuestión que se llama respiración circular. Si la utilizan muchos músicos, es una cuestión que hay que estudiarla y hay que dominarla porque es difícil. Pero usualmente una nota larga con una respiración normal dura 30 segundos, 40. Pero con respiración circular hacemos esto. O sea, cuando es como tú te llenas la boca de agua y la mantienes. Pero por la parte trasera de la cavidad vocal hay el espacio donde tú haces esto. Y yo mantengo, pero al mismo tiempo respiro. Mantengo el aire fluyendo hacia afuera, pero al mismo tiempo que eso está, yo respiro. Eso es lo que se llama respiración circular. Eso lo ejercitas, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Cuánto tú le dedicas a la trompeta? Mira, yo esto no lo guardo. Yo esto lo tengo en mi casa en un atril. En el paralelo. Y paso por un lado y la toco un rato. Practico todos los días, todos los días, todos los días. Y bueno, mira, esto es una cuestión, esto es parte de uno. Esto es como un brazo. Esto es un cuerpo que está metálico, pero que ya forma parte de uno. Entonces, no sé, lo toca. Yo juraba que uno tocaba por lo menos, para, 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 para que sea uno chef. Bueno, yo he dado, yo le he dado todo. O sea, yo llevo una tarima, lo doy todo. Llevo una producción, lo doy todo. Voy a grabar, lo doy todo. Salgo a trabajar, voy con cariño y entusiasmo. Bueno, a veces, a veces me cuesta salir de la casa. O sea, en un sábado durante el que tenga como ganas de quedarte. Tienes que ir a trabajar conmigo. Grave. Pero bueno, cuando estás ahí es otra cosa. Sí, pasa. Lo entiendo. No, bueno, mira, yo siento que de mi parte voy con todos los deseos hacer lo que yo sé hacer. Y que los demás valoren. Y eso. Exacto. Sí, sí, sí. Exacto. Pero siempre hay, siempre hay ese feedback bueno, positivo. ¿Verdad? El día es como el pelotero. Un pitcher llega lanzando strike todas las semanas. Y llega un día en que no pega una y la popularidad se le viene al piso. ¡Ah! Eso es peligroso. Para finalizar, ¿qué significa en tu vida la música? Todo. La música es todo para mí. La música es el agua, el aire, mi vida. O sea, la música me llena, me satisface. Absorbo la música, la transmito de una manera que yo la creo que puede llegarle a otros oídos. La música se utiliza para eso, para captar oídos, textilos, momentos. No, la música para mí lo es. Y la trompeta. También, sí. Somos... Para... Sí, sí. Bueno, pues aquí... Tiene un brazo. Sí, porque es que la música... Tiene un brazo. Sí, la música en sí es una sola cosa. Sí, de aquí se derivan otras cosas. Yo también toco piano, un poquito flauta, y etcétera, etcétera. Bueno, Gustavo, antes de pagar cámara, me vas a brindar unas piezas. Sí, voy a hacer una improvisación aquí. Exacto. Un pedacito ahí. Un pedacito ahí. ¡DAAAilar! Chao